Mi nombre es Juan Martín Sado, tengo 32 años y soy profesor de Educación Física. A mí correr me da la paz que a veces no puedo conseguir en otra actividad. Me dio muchos alumnos, mucha gente linda y me dio la posibilidad de hoy estar haciendo algo que creo nunca imaginé, que nunca soñé tan bien, que es poder hacerlo y ayudar. Mi meta es eso, es unir esas dos cosas y compartirlo con amigos. Todas las clases de Educación Física, todas las clases de Deporte, háganlo siempre divirtiéndose. Porque cuando ustedes entienden el deporte como un juego, son los mejores, van a ser los mejores. Gracias. 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 Gracias.